Existen un grupo de personas que son absolutos expertos en la geolocalización. Con tan solo una imagen, saben con una precisión que asusta a qué parte del mundo pertenece, a veces fallando la localización por escasos y absurdos metros, tomando la decisión en menos de un segundo en muchas ocasiones. Todos estos genios se enfrentan en torneos mundiales para saber quién es la persona que mejor conoce la Tierra. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué se fijan para comprender en qué parte del mundo se encuentran con tan solo una imagen? ¿Serían útiles estas personas para los ejércitos o cuerpos policiales de sus respectivos países? En este vídeo vas a aprender todos los secretos que utilizan estas personas tan peculiares por si algún día te pierdes en alguna ciudad desconocida para que puedas ubicarte y saber en qué parte del planeta es más probable que te encuentres. Vamos a conocer lo que hay detrás de los genios de la geolocalización. Toda esta historia comienza en plena pandemia. El aburrimiento de miles de personas hizo que un juego que se publicó en 2013 por el desarrollador Anton Wallen, llamado GeoGuessr, incrementará exponencialmente su popularidad, tanto que el juego pasó de tener unos pocos miles de usuarios a millones en cuestión de semanas. El GeoGuessr es un juego en el que tienes que adivinar dónde estás a través de imágenes de Google Maps. Tienes tan solo unos pocos segundos para adivinar a qué parte del mundo pertenece en esas imágenes. En algunas imágenes puedes explorar, en otras simplemente puedes girar a tu alrededor pero no moverte y en las más complicadas sólo puedes observar sin moverte. El hecho de que nadie pudiera salir de sus hogares y la falta de cosas que le quedan a uno por hacer cuando está encerrado todo el día en su casa, hizo que los cerebros más curiosos de algunos cientos de jóvenes encontraran en este videojuego suficiente profundidad de conocimiento y entretenimiento como para dedicarle todas las horas del día durante varios meses de su vida, convirtiéndose así en expertos de algo en lo que jamás antes ningún ser humano había podido ser experto, en saber identificar todos los lugares del planeta. Algunos jugadores conocidos como Rainbolt aciertan imágenes que aparecen durante una décima de segundo y aparecen casi totalmente pixeladas. Para ellos, para este tipo de gente, esa información es suficiente para acertar con bastante seguridad en qué país y en qué región del país te encuentras. ¿Son estas personas supuestos genios verdaderamente tan inteligentes? ¿O simplemente unos farsantes? ¿Cuáles son sus técnicas? ¿Qué secretos guardan para que sean ellos y no otros los mejores de esta nueva disciplina? Lo primero que hacen todas estas personas, como es obvio, es aprenderse todos los países del mundo junto con sus banderas y alfabetos. Para ellos, conocer esto es lo más básico de la competición, ya que muchísimas imágenes van a tener que saber identificar tanto banderas como mensajes escritos en carteles. Aún así, y aunque no lo creas, conocer esto para nada es lo más importante ni lo esencial para convertirte en un experto de la geolocalización. Un detalle principal que se puede pasar por alto es que la inmensa mayoría de las imágenes que ofrece Google Maps están hechas desde un coche, y los coches solo pueden ir por carreteras o caminos, por lo que es indispensable para ellos conocer todos los tipos de variantes de carreteras que hay en el mundo, desde el material del asfalto o el camino, su color, su estado y más importante aún, las líneas de la carretera, su formación y su color. Y no solo la carretera, sino también las señales de circulación que se encuentran sobre ella. Una de estas señales esencial para convertirte en un experto son los volardos. Estos suelen ser de bastante ayuda a la hora de identificar en qué país te encuentras, ya que cada país tiene un diseño particular. Y no solo los volardos, sino que muchas señales de circulación son significativas de cada país. Por lo tanto, hay un trabajo de memoria y de estudio detrás para asociar ciertas señales que son únicas de algunos países. Una vez que hayamos memorizado todas las carreteras, las líneas, los volardos y las señales de circulación de todo el mundo, cosa absolutamente asequible para cualquier persona común, ¿verdad? El paso siguiente es estudiar los vehículos y sus matrículas. Una vez aprendidas, estas son una garantía de acertar en el país en el que te encuentras. Aún así, no es una tarea nada fácil, ya que en Google Maps, por temas de privacidad, las matrículas de los coches aparecen pixeladas, por lo que hay que fijarse en los colores y sobre todo también en el tamaño para averiguar a qué país pertenecen. Todo este estudio lleva implícito conocer en qué lado de la carretera se conduce. Si es cierto que la mayoría del planeta se conduce por la derecha, aunque aún así hay países muy grandes y muy importantes como la India, Australia, Japón, Indonesia y por supuesto el Reino Unido e Irlanda, en los que se conduce por el lado izquierdo de la carretera. Dejando la carretera a un lado y metiéndonos en las aceras, un elemento súper importante que cualquier persona pasaría por alto, son los postes de electricidad. Da la casualidad de que estos, también dependiendo del país donde estemos, se construyen de una manera u otra. Existen peculiaridades que sólo tienen algunas imágenes del mundo. Por ejemplo, hay unas imágenes que tienen moscas en la propia cámara que pertenecen al norte de Macedonia. Incluso también es relevante el año en el que se tomaron las fotografías, ya que hay países que se fotografiaron hace años y en caso de duda puede ser una característica determinante, porque no todos los paisajes se mantienen con el mismo aspecto durante todo el año y durante toda la vida. E incluso a veces, el coche de Google Maps que hace las fotografías tiene características peculiares dependiendo del país donde se encuentre. Por ejemplo, los espejos retrovisores del coche de Kirguistán están enfocados de diferente forma si el coche estuvo en el norte o en el sur. Sí, sí, a ese nivel de detalle llega esta gente. Pero también la diferencia a veces es tan evidente como que el coche de Nigeria es bastante diferente al coche de España, por ejemplo. Una vez hayas averiguado el país en el que te encuentres, es esencial saber orientarte para obtener con precisión en qué lugar del país estás. Tendrás que averiguar en qué carretera te encuentras y para eso es esencial identificar su forma. Hay que saber identificar si las curvas están orientadas al norte, al sur, al este o al oeste y qué forma tienen a la vez que intentar encontrar alguna señal que desvele el número de la carretera y el kilómetro o el nombre de algún pueblo o ciudad cercana. En estos casos, aparte de la vegetación y las montañas, el sol y su posición puede ser de ayuda para saberte orientar en qué dirección se dirige la carretera con respecto a los ejes cardinales. Aún así, sabiendo toda esta información, hay países que son tan grandes y la amplitud de un mismo tipo de paisaje y vegetación es tan alta que casi es imposible averiguar con cierta cercanía a qué lugar pertenecen las imágenes. Lugares como la Ruta Báltica o Indonesia son por estos motivos países casi imposibles de saber exactamente dónde te encuentras. Cuanto más grande es el país, más difícil es averiguar dónde estás. Aunque parezca que no, Indonesia en extensión de terreno es casi tan grande como Estados Unidos. También es habitual, entre los más expertos, utilizar la página web Geohints, la cual contiene todos los tipos de banderas, matrículas, volardos, señales, monumentos, vegetación y todo lo que te puedas imaginar para aprender con bastante más rapidez que si solo juegas al juego y aprendes en base a las imágenes que te van apareciendo. Una vez que tengas toda esta información almacenada y después de haber pasado meses mirando fotografías de todas las partes del mundo, tu cerebro asociará automáticamente ciertas imágenes a paisajes o regiones. Igual, esta imagen de Chile no la has visto nunca, pero si has visto imágenes de Chile así, o así, o así, o así, esta otra imagen puede hacerte pensar que estás en Chile, a pesar de que en la propia imagen no haya nada que te indique explícitamente que estás en Chile. Esa intuición solo te la da el haber visto cientos de miles de imágenes y haber asociado cada una de ellas a una región del planeta. Una vez que hayas obtenido la información y la experiencia suficiente como para colocarte en el top 1% mundial de expertos de la geolocalización, lo único que te quedará será estudiar uno a uno los países en los que tienes más dificultades de saber dónde estás. Aún así, hay muchos lugares del mundo que aún no han sido explorados por los coches de Google, por lo que hay zonas que aún ninguna de estas personas expertas aún las conoce, como es el caso de la India, que recientemente en 2022 abrió al público la capacidad de visitar el país en Google Maps. Aunque parezca 100% falso que una persona sepa identificar a qué parte del mundo corresponde una imagen que aparece en una décima de segundo completamente pixelada, siento arruinarte la fiesta porque es que está más que comprobado que el talento de estas personas es real, ya que anualmente se producen campeonatos nacionales e internacionales en donde todos estos genios demuestran su extraño talento frente a las cámaras, haciendo lo que mejor saben hacer. El que más información y experiencia tenga y sepa aplicarla mejor contra otros jugadores, gana la partida. Te planteo una pregunta que me gustaría que me respondieras en los comentarios. ¿Crees que serían estas personas buenos aliados de los ejércitos y la policía para ayudar en investigaciones y planificaciones militares a la hora de analizar imágenes del enemigo? ¿O puede que ya existan hace años expertos de la geolocalización en los ejércitos y todos estos genios actuales hayan hecho popular una habilidad que hasta hace pocos años solo unas decenas de personas en el mundo tenían? Me interesa saber tu respuesta. Así que ya sabes, si quieres convertirte en un nuevo genio de la geolocalización del planeta tierra, prepárate para estudiar y estudiar mucho a detalle el planeta en el que vives y todas sus infinitas peculiaridades. Internet ha cambiado el curso de la humanidad y con el paso de los años nos sigue sorprendiendo y tengo la sensación de que no va a parar de hacerlo. Nada, hasta aquí me despido, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que te haya servido y nos vemos si tú quieres en el próximo.